Música Las tradiciones campesinas se tomaron floridas, había para todos los gustos, pero la fiesta era de uno solo, el camarón. Más de 10.000 personas llegaron a disfrutar de una de las grandes celebraciones de invierno en la región del Bío Bío. Y es tan exquisito, maravilloso, la comida demasiado rica. ¿Qué le pareció el ambiente? Maravilloso, lindo. Bien bueno. ¿Qué se sirvió durante la jornada? Empanadas, camarones, candolas, todo bien bueno. Muy entretenido, ahora me estoy distribuyendo un estofado de conejo, el cual está muy delicioso. Y bueno, disfrutando de la fiesta. Es la fiesta del camarón de Florida, donde las personas pudieron disfrutar de casi 400 kilos de crustáceo junto a comidas típicas del campo chileno. Claro que la música también estuvo presente. Fueron días de preparación para que miles de personas gozaran de las tradiciones. Y es la saca de camarones, hacer el pino, le damos comida en nuestra sede a todos los vecinos que nos acompañan, porque la unión es muy buena. Y hoy día, son tres días fuertes. Camarones cocidos, camarones al vapor, empanada de colita de camarón. 19 cocinerías y casi 30 están de comida e incluso productos del campo deslumbraron a los asistentes en la versión 21 de esta fiesta. Una tradición que se mantiene a pesar de los años. Que han sacado sus cocinerías y que están promocionando no solamente las fiestas, sino que también las comidas típicas de nuestra zona. Especialmente en el día de hoy, el camarón. Nuestra comuna se pretende posesionar como una comuna turística, una comuna que mantiene sus tradiciones. Una comuna que mantiene la cultura, específicamente la cultura campesina, que es la población mayor que tiene Florida. Una fiesta que sigue dando que hablar, donde la cocción al vapor del camarón dio para sopas, empanadas y distintos platos que fueron disfrutados en masa por qué no llegaron hasta Florida, desde varias comunas de la región del Vío Vío.